Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy estamos en la ciudad de Oaxaca y vinimos a un evento de los más importantes de México que es precisamente la Guelaguetza 2022 y sobre todo porque pasaron dos años con esto de la pandemia y todo lo que sucedió, pues que no se había podido hacer de nuevo, así que esta es muy importante porque aparte es el 90 aniversario. Conecta Siente Admira Revela lo sagrado en lo cotidiano Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada aventura hierofante Así es buscadores, pues miren estamos aquí en el auditorio del Cerro del Fortín en este lunes del Cerro, el último lunes del Cerro en la cerrada pues ya de la, en el cierre de la de la celebración, de la fiesta un poquito caótico, mucho calor muchísima gente, pero vean el auditorio es impresionante, no nos va a hacer falta estar ahí abajo, se ve más bastante bien desde aquí, no estamos tan abajo pero nos va maravilloso Así es y sobre todo, bueno pues sí, caótico y todo pero vinimos en la aventura hierofante y esto es parte de lo sagrado como nuestras tradiciones nos mueven y por más caótico ruidoso, difícil, complicado lo que ustedes quieran no deja de ser algo sagrado y es parte, y es parte del evento es parte de disfrutarlo y el calor y nos sentimos que nos derretimos bueno pues es parte de esta experiencia y seguramente lloverá, ¿no? entonces bueno, pues así es esto y es lo que les invitamos siempre en las aventuras hierofantes pues encontrar lo sagrado en lo cotidiano lo más cotidiano siempre está ahí lo sagrado así es, pues vamos a disfrutarlo este ceremonial maravilloso lleno de fiesta, lleno de color lleno de tradición así que, pues nos vemos en un ratito y esperamos que lo disfruten Comencemos esta aventura hierofante aquí en la entrada del Auditorio de la Guetza sí, este Auditorio, bueno pues da lugar a una de las fiestas más importantes de esta región de todas las regiones de los pueblos de Oaxaca en un acto importantísimo la propia palabra de la Guetza deriva en el conocimiento del sentimiento de compartir de dar, de ofrendar los regalos de la tierra la cultura y todas las tradiciones así es, y por eso es que es con esta representación de los bailes, de la danza que se le nombra como danza folclórica porque precisamente esto es la danza folclórica es la expresión de una comunidad del ser, del núcleo mismo de lo más sagrado de un grupo de personas expresarlo a través del movimiento del cuerpo esto es algo que resulta ser tan importante como que desde tiempos ancestrales nos hemos dedicado y nos hemos volcado por el movimiento del cuerpo y me parece de lo más importante precisamente porque debemos comprender la danza también como una forma de la comunicación no verbal así como nos movemos todos los días al hablar movemos la cara hacemos gestos movemos las manos en desesperación movemos la pierna es decir cómo caminamos todo esto también es lenguaje no verbal pero al mismo tiempo la danza en general es una comunicación no verbal que en este caso está comunicando la historia la esencia las tradiciones el convite precisamente que es compartir con las personas que vienen a ver nuestro acto sagrado pues compartir con ellos nuestros dones que nos ha otorgado la naturaleza como bien como bien lo decías y muy importante cada una de estas expresiones es identidad pura de una región particularísima que confluyen como un abanico maravilloso de multicultural de expresiones pero que no deja de tener cada una su identidad cada una su regionalismo cada una su propia interpretación cada una esto identidad pura como es muy marcado es como como lo vemos desde sus textiles los alimentos y lo vemos en estas fiestas particularmente pero hay que poner la atención a nosotros mismos como personas en qué parte de la ciudad vivimos en qué parte del estado vivimos por ejemplo aquí en la ciudad de México bueno son las delegaciones y dependiendo las delegaciones cómo nos catalogan cómo nos vestimos cómo hablamos cómo nos movemos cómo interactuamos con otras delegaciones y esto va convirtiéndose en una identidad que finalmente también se va reduciendo a nuestros núcleos más íntimos en la casa cómo se comporta uno y cómo va a comunicarse con el otro participante de la familia y así mismo en la escuela en el trabajo es decir cómo vamos comunicando con esto que es la danza de nuestro cuerpo finalmente bueno para mí la danza es una de las bellas artes que para mí me es de las más complicadas para expresarme porque uno tiene que tener conciencia de su cuerpo conciencia del espacio pero al mismo tiempo conciencia de que estamos comunicando y que muchas veces no tenemos esta conciencia estas inteligencias espaciales estas inteligencias del movimiento pues naturalmente cada uno de nosotros buscadores tenemos diferentes potenciales y diferentes capacidades podrá ser verbal podrá ser espacial podrá ser matemática cada una de estas inteligencias sin embargo aunque el tema es un poco debatible el tema de las inteligencias siempre es importante tener noción de cómo expresamos nuestra corporalidad esto es fundamental ustedes hagan un ejercicio o buscadores la próxima vez que sientan ganas de llorar por ejemplo levanten los ojos hacia el cielo pues y levanten el mentón y les va a ser imposible soltar el llanto esto es una manera de recomponer la emoción a través de la expresión corporal que justo de ello va la comunicación con las fuerzas de la naturaleza de estas danzas maravillosas así es incluso comprendernos más a fondo qué les gusta bailar qué música les gusta bailar hay personas que hay música que les gusta para escuchar y que no nada más escuchar en la tranquilidad de su casa y que no la pondrían solamente sino para bailar es decir de dónde nace este gusto por determinados ritmos que de ello mucho va tanto la música como la danza que se ha comprendido que van muy de la mano el beat el ritmo y que se comprende que en origen pues nació del beat o del ritmo de nuestros propios latidos de nuestras propias voces de los sonidos que emitíamos y que de ahí nace el ritmo y que entonces yo los invito a todos los buscadores del Fuego Interno que pongan a observación qué música les mueve cuál es el ritmo que les provoca esta sensación de dinamismo de chispa de querer ponerse activos cuál es la que los baja y tal vez ya es un baile más suave es decir todo esto hay que ir teniendo conciencia incluso es muy común las clases de danza cuando somos niños bueno pues a cuál fuimos fuimos a ballet por ejemplo yo fui a ballet bueno pues qué me otorgó esta comprensión de mi cuerpo a Tahitiano hice tap también y vean y aún así no tengo estos talentos pero bueno esta conciencia de nuestro cuerpo de nuestro momento de formación nos va causando y provocando una identificación con ciertas cosas así es nosotros tenemos ciclos ciclos circadianos tenemos sueño tenemos hambre tenemos periódicamente nuestro metabolismo nos indica estos ciclos lo que es justo del bit del 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 acompasamiento de nuestros propios ciclos es necesario también observarlos o sea no solamente en el tema de nuestros latidos que podemos escucharlos y sentir cuando nos ponemos frenéticos cuando nos ponemos en un estado más sereno pero además durante el transcurso de cada mes hombres y mujeres todos todas las personas tenemos este estos ciclos de altas de bajas que también son ritmos naturales y que los antiguos nuestros ancestros los observaron también y analogaron justamente estos ciclos naturales el sol la luna las diferentes estrellas con estos ciclos corporales al individuo y al colectivo así que buscadores es bien importante que pongan atención a todo esto a nuestras danzas a nuestros bailes porque como lo podemos ver en la gelaguetza habla de nosotros de nuestra identidad de quienes somos quienes hemos sido y bien importante para donde vamos así que si si hacen ustedes algún baile que les guste se han formado tal vez en la danza de manera formal es decir de manera académica compártannos cuál es su percepción acerca de la danza y sobre todo que comunican con esto muy importante también en otras tradiciones el hecho de que cuando nos sentimos de manera adversa bailar y cantar nos ayuda a transformar el ánimo cosa que es cierta cosa que es cierta así que buscadores cuando se sientan confrontados cuando se sientan tristes no pongan música triste a menos que realmente quieran llorar y sacarlo todo pero si quieren sentirse mejor pues mejor pongan lo que les hace sentir bailar y cantar porque la vida se hace danzando justamente correcto hola buscadores del fuego interno ¿cómo están? pues ¿qué les ha parecido toda esta fiesta realmente? realmente impresionante los bailes muy muy agradables todos muy distintos bailes mestizos bailes con con orígenes prehispánicos y con tendencias muy modernas incluso modernas me refiero de música del siglo pasado así que estas grandes con orígenes impresionantes y como pueden escuchar pues la fiesta sigue la fiesta continúa así exactamente la fiesta continúa esperamos que les haya gustado si es así denle like compartan y comenten y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno nos vemos la próxima cuídense mucho en la búsqueda del fuego interno 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 en la búsqueda en la búsqueda del fuego interno en la búsqueda en la búsqueda en la búsqueda